Buenos días amigos del Ibero, nos encontramos en uno de los campos deportivos del Hotel La Manga Club donde Alianza Lima viene haciendo su trabajo de pretemporada previos al campeonato 2013 los jugadores han sido muy injustos este día bajo el comando técnico de Guzmán Valencia en la tarde vuelven a entrenar en este mismo campo, este es uno de los ocho campos que tiene este complejo donde vienen selecciones de todo el mundo a hospedarse ¡Gracias! ¡Gracias!